¿De qué estoy hecha? Yo me pregunto y no encuentro la respuesta cuando me hieres, cuando te marchas, cuando cierras esta puerta y yo me quedo como una concha esperando tu regreso y me envuelve la noche soñando con tus besos ¿De qué estoy hecha? Yo me pregunto sin mirarme en el espejo cuando enojada si tú me quieres en la cama yo me dejo ¿Y qué me pasa? ¿Que no me viene a la cabeza abandonarte? ¿Y qué en vez de dejarte? Te quiero mucho más ¿De qué día no estoy hecha? Que solo soy feliz y estoy contigo Que los momentos malos los olvido y no me canso nunca de esperar ¿De qué día no estoy hecha? ¿Que sufro o no? ¿Que sufro por tenerte? Y tengo tanto miedo de perderte por eso me pregunto ¿De qué estoy hecha? Yo me pregunto sin mirarme en el espejo cuando enojada si tú me quieres en la cama yo me dejo ¿Y qué me pasa? ¿Que no me viene a la cabeza abandonarte? Y que en vez de dejarte te quiero mucho más que solo soy feliz y estoy contigo que los momentos malos los olvido y no me canso nunca de esperar ¿De qué día no estoy hecha? que sufro lo que sufro por tenerte y tengo tanto miedo de perderte por eso me pregunto ¿De qué estoy hecha? Es que te amo Yo solo perdono todo de que estoy hecha de amor Un amor imposible que hasta hoy la consigo que me hiera y me mata me acaba Ay, que veamos algo Es que te amo Yo solo perdono todo ¿De qué estoy hecha? De que estoy hecha de amor ¿De qué estoy hecha? De que estoy hecha De que estoy hecha De que estoy hecha De que estoy hecha De que estoy hecha